Hoy vamos a aprender en el segundo tutorial de Marina Waze a utilizar los productos de limpieza en concreto de la cocina. Entonces, quien utiliza alguna taza, algún plato, haga la comida o lo que sea, tiene que fregar. Para ello usamos mistol o algún otro producto para lavar los platos que tengamos en el momento. Después de dejar los platinos fregados, lo que tenemos que hacer es dejar la cocina recogida. Y para ello queremos que la encimera y la vitro se queden limpias. Por lo tanto, tenemos dos opciones. La primera, las tres brujas, patrocinado por Combi de la UZ. Esto oye si queremos dar un repaso en general a toda la encimera y a mesas y demás. Y si la cosa está muy sucia, tenemos brumol azul, desengrasante patrocinado por la UZ, que nos limpia más en profundidad las cositas. Si nos venimos arriba, y conviene de vez en cuando venirse arriba, podemos fregar el suelo. En el suelo se friega con una fregona después de barrer. Y a la fregona con agua caliente le echamos destello, patrocinado por Combi de la UZ. Y después, para dejarlo todo ya niquelado, habréis visto por la casa estos botes que son ambientador. Con un bar lo tenemos ya todo listo. Y volveremos con otro videotutorial de Marínez. Marínez.